¡Vamos, Mariana! Ahí voy navegando por este mundo sin rumbo fijo Ahí voy navegando por este mundo sin rumbo fijo Ahí se encuentra el barco pirata donde se fue Si no le encuentre yo me convierto en un marido Si no le encuentre en la lejanía Si no le encuentre en ese mar inmenso Diga la diana que buscaba y he cantado yo Así que ella se encuentra en el momento Royce Pero tendrá que volver al cuarto donde se marchó Si acaso yo no regreso más por aquí Diga la diana si viene porque no es mí Si acaso yo no regreso más por aquí Diga la diana que regrese y juegue por mí Si acaso yo no regreso más por aquí Diga la diana si viene porque no es mí ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! Y hágale mi alma cariño mío, ven a darte cuenta Y hágale mi alma cariño mío, ven a darte cuenta Yo con el tiro soy cobarde, claro que me cuenta mamá que el día que yo nací papá hizo cien tiros Y hágale mi alma cariño mío, ven a darte cuenta Yo me quedado desde ese día que hasta vi partir Me encuentro y seguramente ya me encuentro en el trato Que lo que pasa es que yo sin tierra no puedo vivir No, no, no No, oye, tú no te fuiste con la intención de dejarme solo Yo te recuerdo que estoy seguro que volverás Ven a decirte, Diana, que yo te lloro Y si tú puedes, puedes mandarme la soledad Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a ti, díganle a Diana que reza y duele por mí Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a ti, díganle a Diana que reza y duele por ti Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Nunca me vi enamorado como estoy Sí, señor Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Nunca me vi enamorado como estoy Todo es para ti, tú eres quien tiene derecho Ese de Calixto Y mi papá se las cantaba No sé, hoy quiero homenajear al maestro Calixto Ochoa Que de sopa esto Un aplauso para Calixto Ochoa, por favor Hoy aparece policía Parece policía, huya Oye, Barro Ay, después que cayó el sereno aclarió la tarde Cuando el cielo se vistió de azul Y un ángel por vía terrestre llegó a mi mente Trayéndole un mensaje de luz Angelito de mi suerte Dios te ha mandado Para que cures mi soledad Si tuve un pasado amargo en el futuro La suerte me ha de recompensar Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Nunca me vi enamorado como estoy Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Nunca me vi enamorado como estoy Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Hoy sí sé lo que es amar a una mujer Soy sincero y tenerte en mi brazo lo que yo quiero Soy sincero y tenerte en mi brazo lo que yo quiero Soy sincero y tenerte en mi brazo lo que yo quiero Soy sincero y tenerte en mi brazo lo que yo quiero Ay, yo tuve una novia Yo tuve una novia que me quería, que me adoraba, que me besaba Y yo era la luz de sus ojos Pero fue Dios mío el verbo el cambio que ella ha tenido Después de ser tan feliz conmigo hoy, enloqueciste en su odio ¿Por qué te importas de eso? Ay, viva Dios mío Por eso pienso retirarme Ya sabes, José ¿Por qué te importas de esa manera? Si es que no veo la necesidad Yo nunca olvido a la que no me quiera De verdad sé que quiere volar El que esté protestando ya está de gratis Ya yo me iba ya Ustedes fueron que dijeron que no Ya yo me iba ya Ay, yo tuve una novia Que me quería, que me adoraba, que me besaba, me acorruchaba Y yo era la luz de sus ojos Pero fue un misterio El breve cambio que ella ha tenido Después de ser tan feliz conmigo hoy, enloqueciste en su odio ¿Por qué te importas de esa manera? ¿Por qué te importas de esa manera? ¿Por qué te importas de esa manera? Y me hago encargo que nada ha pasado y que nunca te he conocido Estos fueron amores de paso los que estuviste conmigo Me hago encargo que nada ha pasado y que nunca te he conocido Estos fueron amores de paso los que estuviste conmigo Me hago encargo que nada ha pasado y que nunca te he conocido Estos fueron amores de paso los que estuviste conmigo Me hago encargo que nada ha pasado y que nunca te he conocido Estos fueron amores de paso los que estuviste conmigo Estos fueron amores de paso los que estuviste conmigo Me hago encargo que nada ha pasado y que nunca te he conocido Yo tengo el cargo que te lo he pasado y que no te he conocido Esos fueron, amor, y después solo que estuviste conmigo Tuviste conmigo Que estuviste conmigo ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ya me voy de beserril! ¡El tinto! ¡Oh, una cosa así, otra así! ¡Oye, el territorio! ¡Pipe! ¡Ya, Pipe! ¡Ya me voy de beserril! ¡Ya me voy de beserril! ¡En un verso muy sincero! ¡Me da alegría venir! ¡Siempre los veo contentos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oiga usted entonces! ¡Ey! ¡Se el papá lo cantante! ¡Óralo! ¡Yo me canto! ¡Oiga lo que voy a decir! ¡Mis palabras no se enfadan! ¡Y yo estoy en beserril! ¡La tierra del torito arzuaga! ¡Oiga lo que voy a decir! ¡Oiga lo que voy a decir! ¡Oiga lo que voy a decir! Cuando se quede se puede Memoria franca la mía Un aplauso pa' Dios me dé Pa' el monstruo Dios me dé Se lo voy a hacer saber Oigan lo que yo le canto Cuando yo lo veo a usted Yo recuerdo a Rafa el Santo Oigan lo que voy a decir Lo dice Martín Elías Mi preferido pa' mí Santo es mi familia mía Y no crea que estoy borracho Y no crea que estoy borracho Ahí lo digo en nombre de Dios Porque un borracho no canta Como estoy cantando yo Atención porque lo siento Aquí lo dice Martín Lo que yo estoy es contento Porque estoy en Becerril Está llenando plata el fotógrafo ¡Ven! Música No me voy ahí todavía, no me voy, no me voy